Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser un pueblo santo, no un pueblo legalista. No, jamás, pero un pueblo santo. ¿Cuántas iglesias aquí en Latinoamérica? Pastores caídos en el pecado. Personas viviendo, miembros de la iglesia, viviendo en inmoralidad y fornicación y adulterio. Entras en la casa de un evangélico en el día de hoy. No, no tiene ídolos. No tiene María, no tiene José, no tiene San Pablo, pero sí. Tiene un televisor que está contaminando toda la casa con películas y otras cosas horribulantes, horribles. ¿Qué ha pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos reducir el Santísimo Evangelio de Cristo a un negocio? Chicas vestidas como, caramba, mundanas. Y cantando, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Hombres hablando más de negocios y dinero y prosperidad y carros. Predicadores inventando fórmulas antibíblicas para sacar dinero de la gente. Gente que no estudia las Escrituras. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser un pueblo santo. No un pueblo legalista. No, jamás. Pero un pueblo santo. Un pueblo inocente. Un pueblo que no piensa en cosas como prosperidad física. Sanidad física. Casas y carros y poder para ganar tu vida en esta vida. Jamás. Nuestra meta, después de conocer a Cristo, después de de verdad ser convertidos, nuestra meta debe ser conformidad a Cristo. Quiero caminar, andar en santidad como Él. Quiero amar a mi esposa como Él ama la iglesia. Quiero criar a mis hijos como Dios cuida de sus hijos. Eso es lo que quiero. Quiero un corazón puro. Una mente limpia. Honestidad, integridad, nobleza. Yo quiero ser como Él.